Hola, soy Cervantes Caín, soy una persona de Jucatú, un gran pasor, que me interesa en la vega de Tideira, y de vez en cuando tuviera algunos niños, que están dedicados a los niños, que me interesa en los adultos, me interesa en los niños, porque me interesa en el futuro, un paraíso en el frío, he publicado con Panamericana varios de los libros que he escrito, algunos de ellos son los libros antemperideros, que son con Antonio Hernández Rodríguez, la gama de las coplas, los libros antemperideros, los ruindes, no solo en casa, me interesa en los niños, para los jóvenes que me leen, que en los libros hay aventuras, hay otros mundos que no conocen, hay otras realidades, hay toda la música que está en la vida, también hay un poema de eso, y esa música, de una manera refleja la música que nos rodea, la música de las estrellas, la música de la tierra, a tratar sobre su eje, eso también está en los niños, los invito a que lean, porque los libros nos redondean, nos hacen a personas que son, se puede leer, pero indudablemente cuando se lee, uno es mucho más rico, y los invito no solamente a leer, sino también a buscar la felicidad en la vida, porque eso no lo trae nadie, me lo llevo en un show, es una carta, es una búsqueda personal, y los libros pueden ayudarnos, a saber cuál es el sendero a seguir, para algún día poder decir, que son personas que y ustedes son, que son valiosas, que son valiosas, que son valiosas, que se pueden integrar en la sociedad y que se quiten y contribuir a los procesos de la cultura. Gracias por ver el video